El Nivel 11 del PINATEL Con la clase de equilibrio Dijimos anteriormente Que el equilibrio Se divide en dos partes Un sistema está en equilibrio En primer lugar cuando La sumatoria de toda la fuerza es cero Lo voy a poner aquí en pantalla La primera condición de equilibrio Es que la sumatoria De toda la fuerza Sea cero Y cuando hablamos de la sumatoria De toda la fuerza Ser cero Significa que debe estar En el eje X En el eje Y Y en el eje Z Debe ser cero Ahora tenemos un Un tipo de De equilibrio Vea este equilibrio Se le llama estático Este verdad Este es el equilibrio Estático El equilibrio Estático En el equilibrio estático La suma de todas las fuerzas Es cero Pero Yo puedo tener equilibrio En donde el sistema Está en reposo Si Esto está en reposo O sea Que la velocidad Es cero El sistema está en reposo Pero yo puedo también Tener equilibrio En donde la velocidad Es Constante Si El cuerpo Después está moviendo Con velocidad constante Y sin embargo Estar en En equilibrio Este es el equilibrio Estático Muy bien Vamos a considerar hoy El equilibrio estático Cuando el cuerpo Está en reposo O cuando se está Moviendo Miremoslo inmediatamente Con un ejemplo Aquí tenemos Un cuerpo Que se está Está sobre una superficie Nos piden Que encuentre La normal Para mantenerlo En reposo Y la fuerza En equi Para que se deslice Con velocidad Constante El cuerpo Que tenemos ¿Verdad? Que estamos considerando Es el siguiente Aquí tenemos ¿Verdad? El cuerpo Este es El bloque Sabemos Que las fuerzas Que están actuando Sobre el ¿Verdad? Tenemos aquí Hacia abajo Tenemos El peso El peso Del cuerpo La reacción De la superficie A esta fuerza Dijimos que se le llama Normal Esa es La que me están pidiendo ¿Verdad? Y aquí Se está Empujando Observa Que se está Empujando El cuerpo Con una fuerza F Esta fuerza Tiene dos componentes Esto aquí Es 30 grados Ella tiene dos componentes En Y La presión Esta es La F Y Y la fuerza Esta que está Aquí Se llama F En X Esas son Las componentes De fuerza De F La componente En Y Y la componente En X Muy bien Y el problema Me dice Que W Es igual A F O sea Esta Es igual A F Y vale 100 Newton Entonces queremos saber Cual es la fuerza Normal Si hay una fuerza Normal ¿Verdad? Si existe la fuerza Normal Y como no se mueve La vertical Eso significa Que las fuerzas Verticales Las fuerzas Verticales Dan cero ¿Ya? Las fuerzas De la vertical Dan cero Entonces Esto implica La normal Mira que es Hacia arriba E F Y Hacia abajo Menos F Y Hacia abajo W Hacia abajo ¿Ya? Normal Hacia arriba F Y Hacia abajo W Hacia abajo Esto debe dar Cero En pantalla Tú observas ¿Verdad? Ahí está Como Se resuelve Ya Entonces La normal Es igual a F W Más F Y Más W Y eso Lo resuelve Y te da 150 Newton ¿Estamos Acuerdos? Ahora vamos a la parte B La parte B Y esto es Repito porque no hay Movimiento vertical Ahora Se quiere De acuerdo con el problema Que se deslice Con velocidad Contante Si se desliza Si se desliza Con velocidad Contante Entonces Las fuerzas Horizontales También deben Al cero Porque se está Deslizando Con velocidad Contante Así que no hay Fuerza neta En la dirección Horizontal Entonces Podemos escribir ¿Verdad? La fuerza Horizontal Mira FX ¿Verdad? Aquí tenemos FX No existe Rozamiento No existe Rozamiento Así que de todas Maneras ponemos Menos FR Las fuerzas Horizontales Deben de ser Cero Porque Se está deslizando Con velocidad Contante Ahora bien Observa que Esto es cero De manera que FX Es igual a ¿Qué? FX Es igual a A F Mira ahí FX Es igual a F Coseno Es igual a F Por el Coseno De 30 Grado Y ya tú Conoces el valor De F Y te lo dan 100 newton 100 newton Por el Coseno De 30 Y te da El resultado ¿Te das cuenta Que facilito? Vamos al segundo Problema Ahí hay equilibrio Estático Siguiente Problema Observa ahí ¿Verdad? Ahora hay rozamiento ¿Sí? Voy a ponértelo Voy a ponerlo Pues Por aquí ¿No? Voy a ponerlo Por aquí Ahora hay rozamiento Si el cuerpo Si el cuerpo Se está deslizando En esta forma Ahora entonces Hay una fuerza Contraria al movimiento Esta fuerza Contraria al movimiento Se le llama Fuerza De rozamiento Voy a usar El mismo diagrama ¿Verdad? Ahora bien Mira que tienes ahí Que F F Y W Es la misma Vale Ahora 100 libras Te lo están dando En libras En el sistema Británico Absoluto Y te están dando Un nuevo Elemento Que es El coeficiente De rozamiento Que así se llama Vale 0,15 ¿Sí? Muy bien Vamos a desarrollar Pues El problema Ahora Tenemos nosotros Lo siguiente Vamos a ver Vamos a ver El problemita Nuevamente Aquí tenemos ¿Verdad? Para que se mantenga En reposo Recuerda que Este es V Queremos que Él Se mantenga En reposo Si se mantiene En reposo Es Porque las fuerzas En la dirección Vertical Son 0 Si se mantienen En reposo ¿Sí? Entonces Nuevamente Verás Suma Las verticales Es 0 Eso significa Que la normal La normal Normal Menos Fy Normal Menos Fy Menos W Debe ser igual a 0 ¿Ya? Esto debe ser igual A 0 Cuando tú Reemplazas Te quedan Te quedan La normal Fy Y eso Te va a quedar Que la normal Ahí lo miras En pantalla Tienes la solución La normal Es 150 Libras Para mantenerlo En reposo Ahora Queremos que Él se mueva Con velocidad Constante Eso significa Entonces ¿Verdad? Que la sumatoria De la fuerza Horizontal Debe ser 0 ¿Y cuáles son Las fuerzas horizontales? Bueno Son Fx Menos Fr Ahora Hay rozamiento Debe ser igual A 0 ¿Ya? Pero resulta Que Fx Es F Por el coseno De 30 grados Y la fuerza De rozamiento Siempre es igual A mu Por la normal Esto debe ser 0 Entonces te queda ¿Verdad? Observa que F Es igual ¿A qué cosa? A mu Por la normal Entre el coseno De 30 grados Míralo en pantalla ¿Sí? La Esto es Mu por la normal Y mu Vale 0,15 La normal Vale 150 Reemplazas aquí Coseno de 30 Y te da El resultado 26 libras Lo que significa Que una vez Que se empieza a mover Es difícil Empezar A que A Despegarlo De la superficie Pero una vez Que se pega De la superficie Se despega De la superficie La fuerza El empuje Es menor Son 26 libras Nada más Ya lo puedes seguir Moviendo con facilidad Mira que esa fuerza Al principio Es grande 150 libras 100 libras 100 libras Para despegarlo Se necesitan 150 Pero para mantenerlo En movimiento Solamente necesitamos 26 libras ¿Estamos? Vamos al siguiente problema Ahora vamos Al otro problema Ahora Se trata De un plano Inclinado Una situación Con un plano Inclinado Voy a borrar aquí Para considerar Ahora Un plano Inclinado El plano Inclinado Te vas a dar cuenta Que es Sumamente sencillo ¿Verdad? Sencillo Vamos a ver Tenemos Pues Un plano Inclinado Aquí está el plano Inclinado ¿Verdad? Este es el plano Inclinado Ahora la superficie No horizontal Es inclinada Tenemos entonces aquí El bloque Las fuerzas Que actúan Sobre él Son Esta fuerza Que está aquí Que se llama Normal Esta fuerza Ahora Esta fuerza Ahora Se le conoce Con el nombre De W Perpendicular Esta es W Perpendicular A esta Se le llama ¿Verdad? Esta es La fuerza Normal ¿Si? Ahora bien El problema Dice que encuentre La normal Y que encuentres A mu ¿Verdad? Eso es lo que vas a determinar Vas a encontrar Repito La normal Y vas a encontrar Mu O sea El coeficiente De rozamiento Para que el bloque Se mantenga En reposo Ahora bien Tenemos nosotros Lo siguiente Si El bloque Está en reposo Eso significa Que la suma De las fuerzas Verticales Debe ser Cero Siempre Parte de ese Principio ¿Y cuáles son Las fuerzas Verticales? Bueno Las fuerzas Verticales son La normal Y se le opone W Perpendicular W Perpendicular Debe ser Igual a Cero ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay movimiento En la vertical Está equilibrada Lo que significa Entonces Que la normal Es igual A W Perpendicular Pero W Perpendicular ¿Qué es? Bueno Esta componente Trabaja con el Coseno Eso es igual A W Por el Coseno Del ángulo Que forma el plano 30 grados Por el Coseno De 30 grados Ya Y ahí El problema El problema Verdad No te está dando Número Te piden La normal Es W Por el Coseno De 30 Tienes la Primera Respuesta Ahora tú Quieres que se Mantenga en reposo Eso significa Que la Componente La fuerza En la dirección Horizontal Deben sumar Cero ¿Cuáles son las fuerzas En la dirección Horizontal? Bueno Si Tú tienes El cuerpo Sobre el plano Él va a tender A deslizarse Y él se va a tender A deslizar Por esta fuerza Ficticia Se le conoce Con el nombre De W Paralela Pero al mismo tiempo Hay una fuerza De contacto Entre el plano Y el bloque Esa fuerza De contacto Se opone A que él se deslice Esa es la fuerza De rozamiento Mira ahí están De manera que La W Paralela Menos La fuerza De rozamiento Deben sumar Cero ¿Sí? Para que él se mantenga Quieto Sobre el plano De manera que La W Paralela Es igual A la fuerza De rozamiento Pero a la W Paralela Que es igual W paralela Esta fuerza Esa fuerza Es W Por el seno Del ángulo Y FR ¿A qué es igual? A FR Es igual a μ Por la normal Siempre FR Es de manera pues Que tú tienes W Seno de teta Es igual a μ Pero la normal Lo encontraste acá La normal La normal es W Por el coseno De teta Vamos a quitar esta aquí Para que sea general Teta Ahora observa que yo me puedo llevar a W Con W Y me queda entonces Que μ Es igual Despejando Al seno de teta Entre el coseno de teta Pero coseno de teta Entre el coseno de teta Esto es una identidad Que se llama tangente De manera que μ Es igual a la tangente Del ángulo Y ahí encontraste Encontraste la normal Y encontraste μ Vamos al siguiente problema El siguiente problema El siguiente problema Es ahora Determinar F Y N Despreciando la fuerza de Rosamiento Para mantenerlo En reposo Ahora El problema Si me da datos W Vale 100 Quilopondio El ángulo Vale 30 W Vale 100 Quilopondio Para mantenerlo En reposo Muy bien El procedimiento Es el mismo Te lo hago Quiero que se mantenga En reposo Vamos a ver Si quiero que se mantenga En reposo De acuerdo con el problema Entonces No hay rozamiento Despreciando la fuerza De rozamiento Quiere decir Que esta fuerza No hay fuerza No hay fuerza de rozamiento Si Aquí Quiero determinar El valor Verá El valor Muy bien Tenemos entonces Lo siguiente La suma de las fuerzas En x Vamos a ver La parte a La sumatoria De las fuerzas En x Debe Perdón Horizontal Debe ser igual a Cero Entonces ¿Eso es igual a qué? Bueno La W Paralela ¿Verdad? Menos Si existiera La fuerza de rozamiento Esto debe ser Cero Aquí De manera que W Paralela Es igual a La fuerza de rozamiento Pero la fuerza de rozamiento Es Mu Por la normal Pero ya esto lo tenemos ¿Verdad? Esto dijimos que era También igual A Mu Que era igual a Tangente ¿Verdad? La tangente de teta Esta es la tangente De teta De 30 grados Entonces W Paralela ¿Qué es igual? W Paralela Es igual a W Por el seno De teta Es igual a Aquí A A Mu Coseno De teta Y entonces Te queda aquí ¿Verdad? La fuerza Vamos a borrar aquí Para mirar bien Mira bien la pantalla F Coseno de teta Es W Paralela O F X F F De acuerdo con el dibujo Ahora La condición cambió Vamos a mirar Rapidito Esto no es ningún problema aquí Aquí tenemos El bloque Ahora la condición está cambiando Muy interesante este problema Esto es 30 grados Porque ahora no lo está empujando Lo está halando Mira Ahora es así Esta es la fuerza Esta es la fuerza La componente en X Y en Y Este es en Y Y este es en X Esto es 30 grados Esta fuerza que está aquí Se llama normal Y esta fuerza que está De la normal Este es W Perpendicular W Perpendicular Y tenemos aquí Que esta es la normal Hacia arriba Muy bien Entonces Determine F Y determine N Entonces las horizontales Serían La siguiente F F X Esa que va ahí Menos Aquí se le opone Esta fuerza Aquí W paralela W paralela Debe ser Cero ¿Por qué? Usted dirá ¿Por qué cero? Porque ahí dice Que se mantiene en reposo ¿Sí? Esta en reposo De manera que F X Es igual A W paralela Pero F X En este caso es F Por el coseno De 30 grados Y W paralela Es igual a W Por el seno De 30 grados ¿Ya? ¿Está observando? Ahora entonces tenemos F Es igual A W Seno De 30 grados Entre el coseno De 30 grados Puedes hacer W Tangente de 30 Ahí está Porque esto es C Tangente Y te da 57 57,7 Kilopondios Ahora vamos a la parte B Esta es la parte A La parte B Es encontrar La normal Bueno La sumatoria De las fuerzas verticales Debe ser cero Entonces tenemos Las verticales La normal Más Cuidado con F Y Más F Y Mira lo que ahora está hacia arriba Menos La W Perpendicular Esto debe dar cero ¿Ya? Pero La normal Tú la encontraste En el problema anterior ¿Sí? Pero vamos a encontrar N La normal Es igual Ahora A W Perpendicular Menos Fy Menos Fy Observa Que es diferente Y esto es igual A W Perpendicular Pero W Perpendicular Es la W Por el coseno Por el coseno De treinta grados ¿Ya? Menos Fy Pero Fy es igual A F ¿Ya? Fy es F Seno De treinta grados Y tiene Y tiene verdad Que la normal Es igual A W Pero W vale cien Esto es cien Coseno De treinta grados Menos F Pero F ¿Cuánto valía F? ¿Verdad? Cincuenta y Ocho Cincuenta y siete coma siete Cincuenta y siete coma siete Seno De treinta grados Resuelve eso Y te queda Que la normal Es cincuenta y siete coma siete Tú dirás Profe Da lo mismo que allá Claro que sí Tiene que dar lo mismo Por el hecho De que está en reposo No se está moviendo Así que la normal Debe ser exactamente A la sumatoria De la De la fuerza En la vertical Que es cero Y vamos entonces Ya tenemos El segundo problema Y tenemos El último problema En el problema Ajá En el problema Anterior ¿Verdad? El que vimos Este Este que está aquí Encontrar F Para que el bloque Ascienda Ahora queremos Que ascienda Con velocidad constante Él va a subir Él va a subir Con velocidad constante Aquí Prácticamente es una Repetición ¿Por qué? Voy a borrar aquí Para resolver esta parte Si él está ascendiendo Con velocidad constante Si está ascendiendo Con velocidad constante Eso significa Que la sumatoria De las fuerzas horizontales Es Es cero Pero ahora tenemos Que el coeficiente De rozamiento Mi U Es cero Coma veinte Muy bien Entonces La sumatoria De las fuerzas En X Debe ser cero Eso significa Que La fuerza En X Esta que está aquí Menos W paralela Observa en pantalla Menos La fuerza De rozamiento Debe ser cero Ahora hay una Fuerza de rozamiento Hay una fuerza De rozamiento ¿Dónde la pongo? Bueno La vamos a poner Aquí así Esa fuerza Va para allá Ese es FR ¿Ya? Sí pues Y hay fuerza De rozamiento Sí porque hay esto Entonces tenemos Que FX Es lo mismo Que F Por el coseno De treinta grados Menos W Paralela Que es igual A W Por el seno De treinta grados Y La fuerza de rozamiento Es Mu Por la normal Y eso debe ser Igual A cero Mira en pantalla Entonces tenemos F Coseno De treinta grados Menos W Seno De treinta Pero W Es cien Eso que es Menos cien Seno Seno De treinta grados Menos Mu Pero Mu Es Cero coma Veinte Por la normal Pero la normal Ya la encontramos Anteriormente En el problema anterior Que era Cincuenta y siete Coma siete Redondeamos Cincuenta y ocho Igual a cero Y mira que tienes F ¿Verdad? F F Sencillamente Es igual A Cien Seno De treinta Grado Más Cero coma Veinte Por cincuenta y ocho Dividido entre el Coseno De treinta Grado Y cuando te hace eso Te da que la fuerza Es de Setenta y un Kilopondio Mira que ahora la fuerza Aumentó No es lo mismo Cuando empujaba Era veintiséis Ahora cuando lo arrastra Tiene que hacer mayor fuerza Setenta y un kilopondio Y ahí tú haces la La comparación Pero el procedimiento es el mismo Fuerza en X Fuerza en Y Si está en reposo O si se mueve con velocidad constante Igual a cero Y lo demás es Carpintería Muy bien Esta es la clase Con eso Completamos pues La clase de Equilibrio Equilibrio En este caso Traslacional Descobbedno Descobbedno La clase strategic Esalen Escribiendo Escribiendo Cada Dazu Un Por Ya Ed Gracias.